La situación entre Maite y Kiko y Sofía hasta que arde, ¿no? Cada día la cosa parece como que se va complicando un poquito más. Al final, Maite, que ya dice que no se viene abajo tras la orden de alejamiento y la demanda de Kiko, pues le ha lanzado un mensaje diciéndole que se va a cagar, que lo va a hundir. Maite parece que se siente fuerte. Ya sabemos que esa situación familiar entre los tres, pues cada vez está siendo más insostenible. Maite sigue cargando duramente contra su yerno desde que se fue de la casa de Sofía y sin embargo, pues aunque su hija la haya vetado, para ella solo tiene buenas palabras. Dice que el amor de su vida es su hija y lo será siempre. Y Kiko, que le han preguntado, pues ha decidido poner soluciones, ha ido a los juzgados para intentar resolver esta situación con su suegra a través de la justicia. Maite parece ser que está muy fuerte. Dice que no se va a venir abajo, que va a sacar la metralleta y a ver quién es la tonta y quién es el listo. Que se va a cagar Kiko. Ya sabemos que además ella dice que lo va a hundir y que va a luchar por su hija. Kiko me quiere meter miedo, si no tiene dinero para comprar pechugas se va a gastar dinero en abogados. Pero bueno, Kiko ha entrado en esta tarde en el programa de Tardear y ha explicado que el muerto de hambre no es, que tiene su casa que está valorada en un millón de euros, que tiene también muchas más cosas, tiene otra propiedad, tiene que además, no sé, o sea que está bien apargatado como están los tres, porque yo creo que los tres están bien, porque Maite también tiene lo suyo y Sofía tiene lo suyo, o sea que no es por dinero, no sé, también. Esta tarde hemos tenido que reírnos un buen rato porque resulta que Antonio Montero ha explicado que también ha hablado con Maite sobre estos últimos acontecimientos y ha subrayado que tiene complicidad con ella. Tengo con ella cierta relación porque compartí un reality con ella y encima ha lanzado una noticia muy importante que ha hecho que todos los demás colaboradores se meen de risa, ¿no? Dice que se acabó metiendo un día en su cama y ha confesado que alguien se lo sugerió. Me ha dicho que está enfadada con Marisa porque la estaba poniendo a caldo. La presentadora Bea Archidona se ha sorprendido mucho y le ha preguntado a Marisa si conocía esta información. Marisa ha informado que lo sabía y tras esto Montero ha confesado que Maite quiso ligar con él. Maite siempre me ha dicho que si lo dejas con Marisa que la avise. Marisa nos ha sorprendido con la información que dice que también lo sabía porque ya sabemos que es matrimonio. Marisa y Montero son matrimonio. Se ve que Maite no deja a nadie con pies con cabeza. Se le propone a todo el que se le ponga y lleve pantalones por delante para estar siempre diciendo sola, sola, sola. Jolines, no pierdo ocasión, ¿no? De tirarle los trastos o meterse en la cama con alguien conocido. Pero yo creo que es que Maite es de esta manera y ya se vio también. Se vio cuando fue a la isla con Torres y bueno, menos mal que Torres no ha sabido, creo yo, no han coincidido después ni ha salido, no ha habido nada más porque si no va a salir corriendo también. Lo que yo os dije en un anterior vídeo y mirad que no me equivoqué, que resulta que han comunicado que al final va a hablar Sofía y lo va a hacer este viernes en el programa de De Viernes. Va a hablar de todo lo que está pasando, de cómo está viviéndolo, cosas duras. Hablará de ese conflicto con su madre. Dice, pasa algo, yo me miro al espejo y digo, no puedo más. Han puesto algunos trocitos que ahora os los pondré de lo que va a ser la entrevista. Ahora también ha hablado un primo de Sofía, que es futbolista. Se ha quedado como parado al ver porque dice que hace unos días habló con Sofía. Que Sofía le dijo que no iba a ir a la televisión para nada y que ahora se siente engañado, ¿no? Que se ha quedado de una pieza de ver que al final va a ir a la televisión. Es que es normal, esto es dinerito. Y cuando hay dinerito de por medio, pues así van las cosas. Maite, cuando se ha enterado de todo esto, dice que qué mal da que se le ha ido la cabeza a su hija, que le va a dar algo, que es una injusticia lo que están haciendo con ella y sin haber hecho nada malo. No me hace gracia que se siente. Estoy hecha polvo. O sea que Maite, pues también tendrá un poquito de miedo de lo que va a decir Sofía. Supongo que Kiko también estará por allí. No sé si al final harán como siempre, ¿no? Que luego entra Kiko a acabar de rematar la faena. Escuchar lo que hay para que os pongáis un poquito más al día. Este ano no está pasando por su mejor momento, pero a pesar de la ausencia de sus hijos, la hemos visto muy bien acompañada. ¿Estás de nuevo enamorada del chico que vimos ayer? ¿Yo? Enamorada de la vida, de mis perros. Estoy enamorada. Pero el que no se calla y dice las cosas bastante claras es Kiko Jiménez. Como sabéis, está judicializado y creo que se resuelvan los tribunales. No hay otra. La acusación es muy grave y ahí es donde se tiene que resolverla. El tema es lo bastante serio y quiero que se resuelvan los tribunales. Las declaraciones de Maite han tenido consecuencias. Una relación madre-hija que a día de hoy está completamente rota. Antes lo compartían todo, hasta los entrenamientos en el gimnasio personal que tiene Sofía en su espectacular casa. Pero ahora ambas lo hacen por separado. Me voy al gimnasio a ponerme más fuerte que el hierro. Sinde. El mar y el tiempo todo lo curan. Por más que lo intenten los aprovechados, el amor de una madre y una hija es irrompible. Y parece que quiere contraatacar, recopilando toda la verdad para que no se me olvide ni un detalle. ¿A qué verdad se refiere Maite? ¿Interpondrá alguna demanda? ¿Cómo ha hecho Kiko contra ella? Contenta, no. Contentísima. Sus palabras textuales son ¿Ya no me voy a venir abajo? Dice, a ver, voy a sacar la metralleta. Eso es. A ver quién es la tonta y quién es el listo. Se va a cagar, Kiko. De final. Lo voy a hundir. ¿A luchar por mi hija? Kiko me quiere meter miedo. Y dice, ella, Maite, si no tiene ni para comprar pechugas, va a tener para gastarse dinero en abogados. Le has comido perdón una frase que es buenísima. No, 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 quita. Esa te la quería dejar a ti. Te la quería dejar a ti. Kucha, ¿dónde está la cámara? Esta, ¿no? Sí. Que no se le olvidé a Sofía, que soy su madre, que ha salido por mi canal estrechísimo en Pamplona. Porque compartí un reality con ella y entonces la conocí un poco más en profundidad y en la intimidad y en la convivencia, sobre todo. Uy, Marisa ha dicho, cuando ha dicho la intimidad, ha dicho Marisola. De hecho, de hecho, se acabó metiendo un día en mi cama. Y me ha confesado que alguien se lo sugirió. Que alguien se lo sugirió. Eso es muy enfadada, Maite. Me ha dicho que está enfadada con Marisa, por cierto, porque Marisa la está poniendo a caldo. Yo no estoy poniendo a caldo nada. No sé qué estarán diciendo. No sé qué estarán diciendo. Y yo lo que... Y yo lo que... Y os digo, fíjate para que veas. Sí, sí. Pero a ver, Maite es una señora muy particular que yo creo que la conoce. Más o menos por sus cosas. Y todos podemos pensar hasta dónde llega ella y hasta dónde llega su cabeza, su mente, su cosa. Pero es una señora que es cariñosa. A ver, un momento, Montero. Maite me cae bien y me parece una señora simpática. Yo no sé, Marisa, si tú esto que acaba de contar Montero, como si fuera una cosa súper normal, ¿tú eso lo sabías? Sí. Entonces, aquí no... Puede ser que Maite... Aquí no hay secretos. Puede ser que Maite esté insinuando que tú le estás dando caña porque tú sabes que ella intentó meterse en la cama de Montero. Eso es, que es una venganza. ¿Cómo vas más allá? No, yo creo que la que lo ha insinuado ha sido ella, fíjate. O sea, hombre, a mí Maite siempre me ha dicho, si lo dejas con Marisa, me avisas. No, que no, que no, que yo estoy dando una información objetiva y con datos de verdad, no, en serio. Y hablando de los objetivos que tengo contrastados y yo no voy contra Maite porque además a mí, sinceramente hablando, a mí Maite me cae bien y me parece una señora simpática y educada y conmigo siempre ha sido súper correcta. Ahora bien... Bueno, educada, a ver, educada cuando se relaciona contigo sí que es muy educada. Y cariñosa y lista y es muy listo. Otra cosa es el personaje y su show, que ahí a lo mejor traspasa ciertos límites de educación, pero en el tú a tú es una persona educada y cariñosa. Pero dicho esto, esto es un conflicto extra y que yo he visto muchos datos, he contrastado muchas informaciones y yo lo único que estoy es transmitiendo esas informaciones porque ella misma y a los compañeros que habéis hablado con ella os dice hoy una cosa y mañana otra. Pero yo sin fiar en mí porque es la verdad que puede confiar en mí. Yo te diría que no confiar en mí. Porque yo, pero sí, sí, otra cosa es que pueda dar alguna pincelada. Y es cierto que yo le he dicho a Maite, tú quieres arreglar esto con tu hija. Y me ha dicho, es lo que más deseo del mundo. Bueno, él lo está diciendo. Es lo que más deseo del mundo y dice, y haría cualquier cosa para eso. Digo, pero tú entiendes que para eso tienes que cambiar tu relación con Kiko, que es el hombre al que ella ama, y que les tienes que dejar vivir, tienes que dejarles una distancia y tal. Y dice, yo estoy dispuesta a lo que haga falta para recuperar. Ya no es solo arreglar y no, señores, es decir, ya es mayorcita Sofía para tener una vida en pareja y sin la madre a la madre. Esa es la clave, que ella cree que es la guardiana del castillo y al final el castillo no es suyo. Al final, ella con Kiko no. Y yo le he dicho, es que para qué tú eso tienes que cambiar tu relación con Kiko. De hecho, en la conversación ella sigue hablando mal de Kiko y digo, tú no ves que por ahí no vas a conseguir nada. Se va a cagar, yo voy a hundir. Tendrás que, y si vais a reconciliaros, tendrás que cambiar tu actitud con él. Lo que piensas de él, callártelo por lo menos, y que él a su vez ceda también en ciertas cosas. Alex, si el miedo que tiene Maite, oye, es que se quieran aprovechar de su hija, de esto. Enrique. Sí, vea, porque conocimos a Sofía cuando tenía 19 años. Y desde entonces, dicho por ella misma, ha llegado a ganar 30.000 euros, sí, sí, 30.000 euros al mes. Es conocida como la reina de los realities, tiene dos victorias en su poder, gran hermano y superviviente. Ojo, porque solamente ahí lo vamos a ver, con los premios de estas dos victorias, se embolsó medio millón de euros. Un dinero que a ver si adivinan quién administraba. Soy la mejor gestora, he multiplicado el dinero, como Jesucristo a los peces, y entonces soy un chollo en ese sentido. Entonces tú manejas el dinero de Sofía. Manejo el dinero de Sofía, vivimos del dinero de Sofía, y el mío lo amasamos para guardarlo tranquilamente. La gran fuente de ingresos de la Pamplonica son las redes sociales, siendo una de las grandes influencers de nuestro país. Ojo a este dato, porque por cada colaboración se llevaría entre 2.000 y 3.500 euros mínimo. Estamos escuchando como Maite está acusando a Kiko de aprovechado. Pero ojo, porque no es ni mucho menos la primera vez que lo acusan de ello. Así defiende Sofía, su chico, admitiendo además su nivel de vida. Fruta, viendo su cuenta corriente crecer. ¿Te enteras? Yo vengo aquí, me llevo el mal trago, pero por lo menos me llevo un buen trago económico. ¿Te queda claro? Gracias a todo este dineral, Sofía se pudo construir un casoplón de un millón de euros en un terreno de más de 1.000 metros cuadrados que no deja de mostrar en redes y que para ella ha sido un sueño cumplido. La casa también es la representación de la vida de uno mismo. Son muchas decisiones, me he dado cuenta, muchas que te arrepientes, que las podrías haber hecho mejor, que si una ventana podría ir al otro lado, pues igual que la vida. Todo esto, por todo el dinero que Sofía ha generado, pues vea, se ha convertido en una influencer y en una concursante muy, muy cotizada, teniendo uno de los cachés más altos actualmente. Gestionando la fortuna de su hija, que incluso ha hecho una buena gestión, como que ha multiplicado esos ingresos. Sí, es verdad, es verdad que ella ha sido la que ha gestionado, y muy bien gestionado además, toda la fortuna de su hija hasta hace poco. Aquí parece que todo se está muy bien de dinero, aquí parece que todo tiene mucho, desde luego Maite siempre ha dicho que es una tacaña, y yo me lo creo lo de gestionar los dineros, porque una persona tan tacaña, hay que míralo, todo lo que le va a su casa le pide que lleve el gasto que vaya a hacer, o sea que si vas de invitada y te da un café, tienes que llevarle un pote de café, para que el gasto que tenga contigo se lo devuelvas, que está muy bien, lo que pasa que sí, les gusta mucho vivir también de todo este cuento, y de todo este rollo. Sofía estará el próximo viernes en el programa de de viernes, y vamos a ver qué cositas nuevas nos sacan. Como siempre, dejarme comentarios, darme gusta, suscribiros al canal, darme un like, y os espero en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!